Muy queridos niños, estamos en la preparación a la consagración a la Virgen y hoy les voy a hablar de un misterio muy grande, muy importante, muy lindo, que es el misterio de la Anunciación o misterio de la Encarnación, también se llama, que es el misterio de Dios que se hace hombre, que viene a esta tierra. ¿Y por qué Dios se hace hombre y viene a esta tierra? Para salvarnos. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, cuando cometieron el pecado original, se cerraron las puertas del cielo, nadie podía ir al cielo. Y se perdió la vida de Dios en el alma, se perdió la gracia. Pero Dios, que es tan, tan, tan bueno, había prometido a Adán y Eva que iba a venir un Salvador a abrir las puertas del cielo y a devolvernos la gracia. Entonces, cada año, el 25 de marzo, se celebra y se festeja este gran misterio de Dios que se hace hombre, que viene para salvarnos, para devolvernos la gracia y para abrir las puertas del cielo. Dios que se hace hombre se llama Jesús, como ustedes saben. Y Jesús, para hacerse hombre, tenía que nacer de una mujer, como nacimos todos nosotros. ¿Y a qué mujer Dios elige para hacerse hombre? Elige a la Virgen María. Y el día de la Anunciación, el ángel se le aparece a la Virgen y le pregunta ¿Si quieres ser la madre de Dios? Y la Virgen responde que sí, con mucha valentía y mucha generosidad, porque ella sabía que Dios se iba a hacer hombre para salvarnos y para eso iba a ser necesario sufrir mucho, iba a tener que morir en la cruz. Y ella acepta eso. ¿Sí? Entonces, este es un misterio grandísimo, muy importante, que siempre tenemos que recordar. Dios todopoderoso, un ser espiritual, que se hace hombre como nosotros. Entonces, como nosotros, sufre como nosotros, tiene hambre, tiene sed, llora. Pero, como Dios, es todopoderoso. Y como Dios, hace milagros, cura a los enfermos, cura a los ciegos, perdona a los pecados. Bueno, pero lo que queremos decir ahora es que nosotros tenemos que parecernos a Jesús en el seno de la Virgen. Dijimos que Jesús nace, Dios se hace hombre en el seno de la Virgen. Y así nosotros tenemos que vivir como Él, muy, muy, muy cerquitos a la Virgen. Como Él estuvo cerquita de la Virgen. ¿Y cómo hacemos nosotros para estar cerquita de la Virgen? Bueno, algo que puede ayudar mucho es recordarla durante el día, en todo lo que hacemos, recordar que ella está a nuestro lado, pensar en ella, hablarle, hablarle muy bajito, aunque estemos haciendo otras cosas, pero interiormente hablarle con nuestro corazón, diciéndole que todo lo que estamos haciendo lo hacemos a su lado, que vivimos en ella, en María. Como Jesús, que vivió en María, especialmente en esos nueve meses que estuvo en su seno. Así nosotros queremos pasar toda nuestra vida muy al lado de ella. Entonces, cada vez que vamos a ir al colegio, que vamos a hacer los deberes, que vamos a jugar, despedirle a la Virgen que ella esté a nuestro lado, en cada cosa que hacemos. Y cuando aparezca algo que nos cuesta, cuando tengamos que hacer algo que implica sacrificio, que no nos gusta hacer, pedirle a la Virgen que esté a nuestro lado, para darnos fuerza, para que nos haga obedientes, para que nos haga niños muy, muy buenos, para agradarle en todo lo que hacemos. Y cuando tengamos alegría, también recordarla, para agradecerle especialmente por tantos, tantos bienes que nos da. Bueno, entonces en este día vamos a hacer el propósito de pensar en ella. Es fácil, ¿no? Pensar en ella muchas veces al día, y en cualquier momento del día. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, estemos jugando, estemos comiendo, estemos conversando, lo que sea, interiormente pensar en ella, que ella está a nuestro lado, recordarla mucho, decirle cuánto la queremos, decir, soy todo tuyo, te quiero mucho, ave María purísima, sin pecado con su vida. Y como signo de este amor a la Virgen, y de haberla recordado tantas veces al día, pueden ofrecerle un lindo ramo de flores, y hacer la oración que se propone en preparación a la consagración. Gracias.